Catamayo, tierra de gente trabajadora y de mujeres hermosas, celebra alborozada 38 años de vida política. En el marco de sus actividades, hoy elegimos a nuestra soberana, la representante de la belleza e inteligencia de la mujer catamayense. Cinco hermosas candidatas cumplieron una importante agenda como parte de su preparación para tan importante evento. Las candidatas a Reina de Catamayo 2019 visitaron las empresas de nuestros auspiciantes, como son Casa de Moda Dueña y Señora, en donde escogieron los atuendos a lucir en los diferentes actos que han sido invitadas. Su sonrisa encantadora es gracias a Smile Line, odontología integral especializada. Por cortesía de Tali Rodríguez, estudio de belleza y spa, lucieron radiantes y hermosas para la rueda de prensa que se realizó en la sala de sesiones de la prefectura. Acompañadas a cada paso por el alcalde del cantón, abogado Armando Figueroa, y la vicealcaldesa, la ingeniera abogada, Marcisa Gila. Aquí fueron recibidos por el prefecto de la provincia, ingeniero Rafael Dávila, quien inauguró éxitos y la mejor de las suertes a nuestras candidatas. La transportación de nuestras representantes y autoridades fue gracias a Don Ángel Remache. Una vez culminada la rueda de prensa, disfrutaron de un delicioso almuerzo auspiciado por Cecinas Mari. Luego cumplieron con la sesión de fotos en las diferentes locaciones turísticas de la ciudad. Parque Central, Mirador La Cruz, Centro Recreacional Padre Eliseo Arias Carrión, conocido también como El Guayabal. Y finalmente en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, o más conocido como El Boquerón. Dentro de la sesión de fotos, ofrecieron una rueda de prensa para los medios de comunicación locales, en el Centro Recreacional El Guayabal. Aquí, el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa, agradeció la dedicación y esfuerzo con el que cada candidata cumple con esta agenda, previa a la elección. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible la realización de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!